Muchas gracias, Yuri, por la presentación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es David Méndez. Es un tremendo honor estar participando de esta quinta versión del Seminario Latinoamericano de Gestión de Riesgo Operacional. Me siento tremendamente feliz porque la gestión de riesgo operacional ha sido mi pasión durante más de 15 años de carrera profesional. Y para mí es todo un privilegio poder llegar a esta instancia a compartir sobre lo que sé, sobre lo que me motiva en el día a día con la comunidad de profesionales que están en lo mismo que yo. Bueno, así que muy feliz de estar aquí. Agradezco la invitación de Yuri, de Pine Consultor y de Algerisk. Quiero confirmar contigo, Yuri, que se oye bien y la presentación está en la pantalla. Es conforme, David. Audio y sonido y todo conforme. Entonces empezamos. El tema que les traigo hoy ya por título qué es y cómo se implementa la gestión del riesgo operacional para la mejora continua con foco en calidad. Es un título largo, así que lo vamos a ir digiriendo de a poco. Lo voy a descomponer para que vamos en orden. Bueno, si no me conocían, quizás muchos de ustedes no me conocen, yo soy bien activo en LinkedIn. Por ahí comparto contenido acerca de mi pensamiento de gestión de riesgo operacional para la mejora continua. Así que pueden buscarme ahí para ahondar, si lo desean, en las cosas que yo voy a compartir hoy día. Mi formación en ingeniería industrial, quince y un poco más de años de experiencia en gestión de riesgo operacional y en los últimos cinco me he estado dedicando de lleno a la consultoría en riesgo operacional, sistemas de gestión ISO relacionado, con foco en la calidad. Entonces, como dije, voy a ir descomponiendo el título de la presentación de a poco. Primero vamos a abordar qué es la gestión del riesgo operacional para la mejora continua. Este es un concepto nuevo, yo no lo he escuchado en otras partes, ¿ya? Entonces, quiero explicar qué es esto desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de qué es problema soluciona y desde la perspectiva de cómo se implementa, qué es propiamente tal. Entonces, el enfoque de gestión de riesgo operacional de la mejora continua es el enfoque que intenta reparar la grieta que produce el enfoque en cumplimiento. Y yo tengo que explicar esto de cuál es la grieta que produce el enfoque en cumplimiento para la gestión del riesgo operacional. Y para explicarlo, voy a usar el modelo del círculo dorado. Quizás ustedes lo conocen, es bien conocido. El autor de este modelo es Simon Sinek. Él tiene una charla TED donde explica el modelo y que es una de las tres más vistas en la historia de la charla TED. Tiene más de 50 millones de visualizaciones. El modelo es muy simple. Sinek afirma que las empresas exitosas son las que logran comunicar por qué hacen las cosas. Luego explican cómo hacen las cosas y qué hacen. Esas son las empresas exitosas. La gran mayoría de las otras empresas parten diciendo qué hacen y cómo lo hacen. Pero no pueden explicar tan claramente el por qué lo hacen. Y el por qué es el propósito, es la causa. Es lo que hace que las empresas se funden en primer lugar. Este propósito lo trae su fundador. Y las que son fieles a ese propósito son las que en el tiempo logran ser más exitosas que la otra. El modelo de Simon Sinek yo lo encuentro una genialidad por causa de tres profundas observaciones. Él dice que las empresas y los líderes inspirados empiezan por el por qué. Ellos tienen una historia que contar y con esa historia logran que otras personas los sigan. Porque conectan con valores o conectan con creencias compartidas. Es decir, que esas personas también tienen. La gente no compra lo que hace sino por qué lo hacen. ¿Han oído eso de que las historias venden? Entonces, el por qué es una herramienta poderosa de alineamiento, pero también de venta. Porque las personas se identifican con marcas, con productos que los representan a ellos. Y la tercera observación importante es que la grieta ocurre cuando el por qué se vuelve confuso. Y el qué y el cómo se vuelven el foco de atención. Y Simon Sinek explica a la grieta cómo esta situación y yo quiero leerlo textual, como él lo explicó. Las organizaciones que sufren la grieta son organizaciones en que sus empleados ya no están motivados por una causa mayor que ellos. Así las cosas se limitan a ir a trabajar y a gestionar los sistemas y el trabajo para conseguir determinados objetivos preestablecidos. Ya no hay ninguna catedral que construir. La pasión se ha ido y la motivación es mínima. A estas alturas, para la mayoría de los que aparecen cada día, lo que hacen no es más que un trabajo. No es de extrañar que las manipulaciones empiecen entonces a dominar no solo la manera que tiene la empresa de vender su mercancía, sino de retener a sus empleados. Bonificaciones, ascensos y otros incentivos, y hasta infundir miedo a las personas, se convierten en la única manera de conservar el talento. Eso tiene poco de motivación. Entonces, de lo que trata el círculo dorado es sobre motivación, sobre cómo inspirar a la gente y cómo conseguir su fidelidad y compromiso. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la gestión del riesgo? Yo quiero contarles una historia. Cuando estaba en los inicios de mi profesión, una de mis responsabilidades era asegurar el cumplimiento del proceso de actualización de la matriz de riesgo. Una vez un responsable del negocio con el que yo tenía una buena relación, una amistad, se atrasó en la entrega de su matriz. Como yo lo conocía a él, pensé que iba a ser suficiente para conseguir que él me cumpliera si lo llamaba y le recordaba amablemente que lo hiciera. Entonces, cuando lo llamaba, él me decía, sí, te la voy a entregar, ha sido una promesa, pero nada pasada. Lo llamé una, dos, tres, cuatro veces y siempre era lo mismo. Cuando mi jefe se enteró del incumplimiento y de mi método para conseguir que esta persona me cumpliera, me dijo, eso no sirve. Tienes que escribirle un correo y poner en copia a su jefe y decirle que esto es normativo. Tuve que hacerlo así y como era de esperar, la matriz estuvo en mi correo al poco tiempo. Pero para mí eso no significó eficacia, sino manipulación. Con el paso de los años vi cómo este tipo de manipulaciones se repetía una y otra vez. Era un patrón firmemente arraigado de trabajo en el cual, desde el área de riesgo, requeríamos cumplimiento de las políticas y para motivar ese cumplimiento se ocupaban manipulaciones. Entonces, usando el vocabulario nuevo aprendido con el modelo del círculo dorado, me di cuenta que la gestión del riesgo tenía una grieta. Ahora, ¿cómo se produce esa grieta en la gestión del riesgo? Esto es lo que voy a explicar en lo que pasa en la gran mayoría de las empresas que comienzan a gestionar sus riesgos. En lugar de empezar con el por qué, es decir, con una creencia, causa o propósito claro para hacer gestión de riesgo, la gestión del riesgo por lo general comienza con el qué. El qué viene establecido en una regulación o un marco de referencia o de mejores prácticas que la empresa adopta, bien por obligación o por moda. El qué, entonces, son las instrucciones en la normativa sobre las que la empresa debe hacer. Por ejemplo, que levanten matriz de riesgo, que levanten procesos, que levanten indicadores, que tengan base de datos de pérdida. Todos esos son qué específicos que vienen en la normativa. El cómo son las prácticas que la empresa implementa para cumplir con el qué. Estas son prácticas que generalmente son proporcionadas por consultores que saben cómo cumplir con la normativa. Su trabajo consiste, entonces, en entregar esta metodología y después marcharse para que la empresa prosiga o continúe con la gestión. Cuando la gestión del riesgo comienza con el qué, que viene establecido en una normativa, el por qué o propósito que suele instalarse a falta de un propósito nacido dentro de la organización es el por qué del cumplimiento. Y todas estas son formas del por qué del cumplimiento. Lo hacemos porque es normativo, lo hacemos porque no nos van a fiscalizar, lo hacemos porque si no lo hacemos, nos ponemos a una sanción. Cuando el por qué es para hacer la gestión del riesgo o el cumplimiento, todas las formas de hacer que las personas cumplan con las disposiciones se vuelven manipulativas. Aquí hay alguna. El miedo, hay que hacerlo porque es normativo. O la presión de los pares, todos lo están haciendo. ¿Por qué tú no? O el premio, que si cumples habrá bono. Entonces, ¿cómo se ve? La manera común de empezar con la gestión del riesgo, primero con el qué, luego con el cómo y ofreciendo un por qué que no inspira, viola los principios del círculo dorado. Y esa es la razón, en mi opinión, de por qué a veces cuesta tanto demostrar el valor de la gestión del riesgo operacional en la organización. Al no inspirar la gestión del riesgo, no motiva. Y al no motivar, no mueve a la acción. Si no mueve a la acción, nada pasa. Salvo que se ejerce una manipulación, pero eso ocurrirá a intervalos y no continuamente. Al no pasar nada, el riesgo no se gestiona. Y si el riesgo no se gestiona, aquí viene una lista de consecuencias desagradables que no es lo que queremos que pase. Más probabilidades de que incidentes ocurran, más probabilidades de tomar malas decisiones, menos probabilidades de cumplir objetivos, y menos probabilidades de ser resilientes a las crisis, etc. Entonces este es un problema que hay que arreglar para poder agregar valor con la gestión del riesgo. Como propuesta para agregar este problema, yo desarrollé un framework, un modelo, al que llamo el triángulo dorado, que se relaciona con el círculo dorado. De ahí elegí ese nombre para este modelo. El triángulo dorado es un framework que proporciona una manera para que las prácticas que se instalan por cumplimiento se gestionen con propósito, a fin de que agreguen valor a las personas y a las empresas. Entonces el triángulo dorado permite transformar cumplimiento en valor. ¿Y cómo se aplica? Bueno, es simple, pero no fácil de llevarlo a la práctica. El triángulo dorado comienza con el por qué. El por qué es el valor que se quiere agregar a las personas y a la organización a través de la gestión del riesgo. Es lo que se tiene que definir en primer lugar. Ese valor será tu creencia, tu causa, tu propósito, por la cual harás la gestión del riesgo. Y aquí no estamos hablando de cumplimiento. Estamos hablando de por qué hacer lo que tengo que hacer. Darle un propósito a la gestión. Entonces, movido por ese propósito, se deben repensar las prácticas instaladas por cumplimiento y que están en la base para transformarlas en prácticas que sean formas tangibles del propósito, del por qué. Y cuyo resultado medible cumpla con la promesa de valor. Entonces, si queremos mejorar las prácticas de gestión del riesgo que se instalan por cumplimiento y que se mantienen por cumplimiento, hay que establecer un por qué, un propósito claro. Ese propósito será la estrella que nos guiará hacia nuevas realizaciones, hacia nuevos usos de las prácticas de gestión del riesgo operacional que agreguen valor a la organización. En mi experiencia en gestionando riesgos operacionales, he tenido... En mi historia, perdón, quiero decir, gestionando riesgos operacionales, he tenido experiencias personales que me han ayudado a encontrar unos por qué o propósitos bien claros para hacer gestión del riesgo. Y yo he dado a este nombre los propósitos sociales y lo he hecho a conciencia. Sabemos que el riesgo operacional es un riesgo financiero. Y que se piensa que su propósito es reducir pérdidas, evitar multas, es decir, propósitos financieros. Pero yo me he dado cuenta de una realidad que está presente junto con la realidad financiera asociada al riesgo operacional y en la realidad social. Las personas son las que las organizaciones logran objetivos. Las personas también tienen la capacidad de mejorar sus lugares de trabajo. Las personas ayudan a otras personas porque pueden compenetrarse. Las personas encuentran propósitos en hacer estas cosas porque las desafía, saca a relucir sus talentos e ideas y las pone al servicio de los demás. Respectivamente. Entonces, logrando objetivos, contribuyendo a mejorar las cosas y sirviendo a otros, las personas se desarrollan a sí mismas y logran grandes cosas para las empresas para las cuales trabajan. Si ponemos a las personas en el centro del interés de la gestión del riesgo operacional, no solo mejorará su calidad de vida, sino que a la empresa también le irá mejor. Entonces, los tres propósitos sociales de la gestión del riesgo operacional es ayudar a cumplir objetivos, ayudar a las personas a cumplir objetivos, ayudar a las personas a contribuir a la mejora continua y reducir el impacto social negativo. La práctica de gestión del riesgo operacional para la mejora continua está centrada en el objetivo que dice contribuir a la mejora continua. Una de las cosas que yo más oía de parte de las personas con las que me juntaba a analizar su riesgo eran sus historias delante y después. Es decir, cómo eran las cosas en el proceso antes de que llegaran y el estado mejorado de las cosas al tiempo de la reunión que tenían conmigo. Entonces, muchas veces los controles que operaban en el proceso habían sido ideas de ellos para prevenir y detectar o corregir problemas con los que se encontraron al llegar y que le costaban dinero a la organización. Otra cosa que oía mucho era sobre los problemas que todavía estaban ahí que eran difíciles de erradicar y por muchas razones porque no había tiempo para resolverlo o no había recursos o por falta de interés y motivación de la dirección etc. Entonces, algo se hizo evidente para mí. Las personas siempre buscan maneras de mejorar el estado de las cosas sobre todo aquellas que resultan problemáticas y a veces logran mejorar las cosas y a veces no. Entonces, me hice estas preguntas. ¿Por qué no impulsar la mejora en base a los riesgos? ¿Por qué no ayudar a las personas a lograr mejoras que quieran o que necesiten en sus lugares de trabajo? ¿Por qué no medir el impacto de esas mejoras para demostrar el valor agregado y por qué no dar reconocimiento a las personas por las mejoras que consiguen? Esas preguntas finalmente establecieron la base de un programa piloto que lanzamos con mi equipo para hacer gestión de riesgos con el propósito de buscar mejoras habilitando a las personas? Y el programa piloto tuvo harto éxito y se lograron ahorros por millones de pesos. Pero yo quiero destacar el aspecto social de eso. Una de las historias destacadas que surgieron del programa fuera de un trabajador cuya idea aportó un gran porcentaje del total de beneficio. El trabajador que era de perfil bajo recibió el crédito por esa contribución y su confianza en sí misma aumentó. Ese fue un impacto social positivo en su calidad de vida. De ahí que llega a la conclusión de que un propósito importante de la gestión del riesgo operacional propósito social es ayudar a las personas a contribuir a la mejora continua a contribuir a mejorar sus lugares de trabajo. Y lograr ese propósito implica capacitar personas darle la herramienta escuchar su idea apoyarla respetarla darle reconocimiento y todo eso tiene tremendo impacto positivo en la calidad de vida de las personas al igual que entrega beneficios para la empresa donde trabaja. Entonces pensando en ese propósito de ayudar a las personas a contribuir con la mejora continua empecé a buscar una máxima ¿ya? Un ideal un objetivo al cual apuntar. Ese ese objetivo tiene un propósito el de inspirarte y desafiarte para encontrar los métodos que lo harán posible ¿ya? Porque haciendo las formas como siempre se han hecho no se va a lograr. Entonces encontré esa máxima en algo que dijo Masaki Mai que fue un consultor japonés que acuñó o popularizó la palabra Kaizen para referirse a la mejora continua. Con más de 90 años de vida Masaki Mai grabó un video que está en las redes donde él explicó que mejora continua o Kaizen era mejorar todos los días por todas las personas en todos los lugares. Entonces yo dije si quiero ayudar a las personas a hacer mejora continua en base a la gestión del riesgo a esto tengo que apuntar. Y ese fue mi desafío cómo ayudar para que las personas mejoren todos los días en todos los lugares y de esto participen todos en la organización para hacer mejora continua en base a riesgo. Ahí está la pregunta entonces ¿cómo se puede utilizar la gestión del riesgo para mejorar todos los días involucrando a todas las personas en todos los lugares? La primera reflexión que tuve fue bueno ¿qué es lo único diario en los trabajos? Para mí lo único diario son las personas y los procesos esto corre todos los días todos los días los procesos funcionan y todos los días hay personas operando ese proceso. Entonces para conseguir mejoras todos los días con la gestión del riesgo se debe inculcar el pensamiento basado en riesgo para la mejora continua en las personas y hacerlos partícipes activos en la mejora de los procesos en los que ellos en los que ellos participan. Esto puede sonar una obviedad pero para mí fue un tipo de revelación me di cuenta de que no puede existir mejora continua sin alguien que actúe sin alguien que busque esa mejora y esta no se va a hacer material sin algo donde aplicar esa mejora y los procesos son eso donde se va a aplicar y las personas son los agentes de cambio son los que van a actuar entonces la gestión del riesgo para la mejora de la ventina se aplica en las personas inculcando este pensamiento en ello para que lo utilicen para mejorar los procesos en los cuales trabajan y con qué objetivo o para ver qué resultado para que las salidas de esos procesos las salidas que cumplen con los objetivos siempre sean el resultado esperado nunca caigan a las desviaciones a las desviaciones negativas que nadie quiere y que siempre en el tiempo estén mejorando esos resultados es decir la gestión del riesgo para la mejora continua es una herramienta ahí está es una herramienta de las personas que trabajan en los procesos que es promovida y apoyada por la dirección para prevenir las salidas defectuosas y mantener los estándares de desempeño hasta que estos sean mejorados lo cual debe hacerse continuamente a fin de lograr el éxito e impactar positivamente en la calidad de vida de las personas así es como lo entendí ¿y cómo se implementa esto? ¿qué cambio necesitamos hacer en la gestión del riesgo que se suele mantener cuando hay un enfoque de cumplimiento que se ha aplicado ¿qué cambio debemos hacer en eso para que se cumpla este ideal de hacer participar a todas las personas de la mejora de los procesos con la gestión del riesgo bueno acá hay un modelo que yo le llamo gestión del riesgo para la mejora continua y es un modelo que permite transformar cumplimiento en valores es decir se construye sobre las herramientas que ya están implantadas en la organización para cumplir con la normativa se transforman las gestiones de segunda línea las cuales son vistas como tareas normativas que se hacen para cumplir en resultados que agregan valor al negocio aquí la magia la hacen los equipos de primera línea quienes usando la información para la mejora que proporcionan las gestiones de segunda línea como las matrices los indicadores las bases de atopérdida de incidente utilizando esa información planifican y llegan a cabo iniciativas de mejora que previenen o resuelven las causas raíces de los riesgos y de los problemas la segunda línea las áreas de riesgo operacional son las que mantienen vivo el modelo brindando capacitación a los equipos de primera línea en técnicas de gestión de riesgo para la mejora mantina y midiendo el valor aportado de esta iniciativa o proyecto esta medición del valor aportado por la iniciativa es el elemento clave que valida todo el esfuerzo y muestra lo que se gana mejorando el control del proceso y todo esto tiene que funcionar con el respaldo y liderazgo de la dirección y mediante la colaboración estrecha entre la primera y la segunda línea entonces todos esos conceptos están plasmados en el modelo de gestión de riesgo para la mejora continua que se muestra en esa imagen ahora la mejor forma de partir con esto es a través de un programa piloto para mostrar los beneficios como una nueva forma de hacer las cosas entonces se tiene que probar en los laboratorios de la organización en un proceso con un líder de ese proceso que tenga una mentalidad abierta y que quiera poner a prueba la virtud de este modelo entonces con ese sponsor ese responsable del proceso se aplica la gestión de riesgo para la mejora continua yo lo hago la técnica que utiliza un programa piloto que dura cuatro meses los dos primeros se aplica toda la técnica y los siguientes dos meses tres y cuatro se hace un seguimiento para mantener las prácticas en el proceso para que las personas la empiecen a usar en su día a día para hacer mejoras entonces con un piloto se obtiene conocimiento sobre el uso de la metodología se crea un caso real documentado para respaldar luego una recomendación de adopción de la metodología a nivel compañía y se recibe el feedback del personal de primera línea que es lo importante porque ellos son los clientes de esta metodología y con un feedback positivo entonces será más fácil que esta que esta iniciativa eche raíz en la organización y se puede escalar a otros procesos es decir que otros gerentes otros daños de procesos compren la idea ahora yo decía esto es un método distinto hacerlo y lo es aquí les traigo yo algunas cosas en las que se basa la metodología de gestión de rigor para la mejora continua para que se pueda entender cómo se implementa y está todo hecho a la medida de la máxima que presenté anteriormente se funda en filosofía hecha la medida en una matriz de riesgo hecha la medida en proceso un proceso de gestión de riesgo hecha la medida en técnicas hechas a la medida y también en informes hechos a la medida del objetivo que se está buscando aquí que es mejorar continuamente los procesos para que esto cumpla el objetivo y que las personas participen activamente de esta mejora entonces con respecto a la filosofía quiero hablar brevemente de la matriz de comunicación y consulta yo he elaborado muchos modelos para que explican diferentes aspectos de la mentalidad que hay que tener para implantar la gestión de riesgo operacional con foco en la mejora continua y la calidad y este es uno que me gusta porque pone de relieve el intercambio de información o la comunicación que debe existir entre el personal operativo y la dirección para habilitar la mejora continua no sé si ustedes han oído hablar acerca del el del uh se me olvidó el nombre porque es japonés pero el iceberg se me olvidó el apellido pero ya me voy a acordar pero ese modelo explica que sobre el 4% de los problemas son conocidos por la alta dirección mientras que el 100% de lo que ocurre en la operación lo conoce el personal de planta ya o las personas que hacen el proceso y eso es algo natural porque las personas a medida que suben en la jerarquía de la organización se van desconectando más de lo que ocurre en la operación y van tomando más responsabilidad por cosas más estratégicas o o de planificación y esa brecha ya de conocimiento muchas veces es lo que entorpece la mejora continua ya y esto aplicado al riesgo significa que la dirección ya tiene que eh tiene que facilitar promover la comunicación del personal experto sobre los riesgos a los que ellos están expuestos o con los que tienen que lidiar en su día a día solo la dirección dando esa seguridad al personal experto de los procesos para hablar de las cosas que le preocupan de los problemas que tienen se podrá eh destrabar ya eh la gestión de la gestión del riesgo para la mejora continua entonces este modelo aquí lo muestra en este cuadrante arriba y a la izquierda ya el personal experto conoce eh lo que pasa con el riesgo a un nivel operativo conoce las causas del riesgo conoce en detalle las consecuencias del riesgo conoce en detalle la la efectividad de los controles son cosas que la dirección no conoce y esa información muchas veces no se sube hacia arriba o se sube tarde porque no existe este feedback ya esta comunicación eh para dar a conocer estas cosas y ponerle solución la metodología de gestión de riesgo para la mejora continua tiene que abrir estos canales ya solo así se podrá empezar a mejorar porque el riesgo es algo que se comunica el riesgo es conocimiento intangible y si en primer lugar no se comunica entonces no se puede hacer nada con él la matriz de riesgo que se utiliza es una matriz de riesgo diseñada especialmente para lograr objetivos y mejorar continuamente el desempeño yo digo que solo hay dos clases de matrices las diseñadas para cumplir con una normativa y las diseñadas para hacer mejora continua y he creado una encuesta la cual comparto en mi sitio web y también en mi perfil de linkedin para que las empresas evalúen su matriz de riesgo y puedan saber si su matriz de riesgo es una herramienta adecuada para apoyar la mejora continua han respondido la encuesta más de 100 personas y voy a mostrar ahora los resultados pero antes quiero explicar el puntaje la encuesta da 30 puntos y si si se obtienen menos de 11 puntos entonces la matriz no es una herramienta adecuada para hacer mejora continua no significa que la herramienta sea mala o que la matriz sea mala sino que simplemente es una herramienta estándar diseñada para cumplir con normativas entre 12 y 18 puntos posee características suficientes para transformarse en una herramienta que agregue valor y sobre 18 puntos la matriz ya posee las características para apoyar la mejora continua del desempeño y el logro objetivo y estos han sido los resultados hasta ahora han contestado la encuesta más de 100 personas y como ustedes pueden ver ahí una gran cantidad de las personas que han respondido 49 en total más de la mitad han obtenido 11 puntos o menos y solo 7 ya sobre los 18 puntos entonces la encuesta muestra que predominan las matrices cuyas características concuerdan con modelos tradicionales que cumplen bien con requisitos o requerimientos normativos hay una oportunidad bien grande para revertir o convertir esta herramienta en una técnica que apoye la mejora continua la encuesta tiene 14 preguntas y la primera de ellas va derecho con un punto que yo encuentro que es clave la orientación del uso de la matriz la matriz está orientada a evaluar riesgo en el contexto de determinados objetivos que se desean alcanzar o está orientada a riesgos es decir se evalúan riesgos de diversas clases que pueden impactar al negocio y yo esto lo encuentro básico y tremendamente importante para poder hacer una gestión de riesgo que agregue valor la definición de riesgo dice que es el efecto de la incestudumbre en los objetivos es decir debemos vincularnos con los objetivos una matriz de riesgo que no esté vinculada con los objetivos no podrá hacer mucho para ayudar a la organización a alcanzar su objetivo y la mayoría de las matrices no están vinculadas a los objetivos son matrices para evaluar riesgo y se lo evalúan en categorías de impacto que son genéricas ¿ya? que son categorías de importancia así ¿ya? como las pérdidas la reputación el cumplimiento normativo pero genéricas ¿ya? entendemos que ninguna empresa quiere tener pérdidas tener problemas con el regulador o con la o con sus grupos de interés que afecten su imagen ninguna empresa quiere tener estos problemas pero también las empresas quieren tener éxito y gestionando estas cosas no van a lograrlo para tener éxito tienen que cumplir sus objetivos y la la gestión de riesgo tiene que ayudar a eso en primer lugar ¿bien? entonces esta es una matriz de riesgo que está orientada a riesgo no apunta a ningún objetivo uno en la matriz no puede ver a qué objetivo está apuntando lo único que sabe o que se puede extraer de información de esta matriz es que hay algunos riesgos que están en una zona de priorización y por lo tanto hay que atenderlos pero ¿a qué riesgos me están afectando? no lo responde lo importante no es saber si el riesgo es importante o no sino saber si el riesgo es importante o no respecto del objetivo que se quiere lograr entonces necesitamos matrices que estén más orientadas a objetivos acá les traigo un ejemplo con un objetivo siempre importante siempre necesario de lograr la calidad porque la calidad es lo único que la empresa puede ofrecer a sus clientes si no logra este objetivo pierde el cliente y se acabó la empresa no puede existir empresa sin cliente entonces un objetivo que sí agrega valor y que es común para toda la empresa es la calidad y aquí hay un ejemplo de matriz de riesgo orientada a este objetivo ilustrativo se establece el objetivo de producir con la mejor calidad y la matriz muestra impactos en resultados claves asociados con el objetivo de la calidad como productividad costos de calidad satisfacción de clientes y complementan la matriz indicadores para saber si el trabajo de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades relacionadas con esos resultados claves me están ayudando a conseguir la calidad que yo espero y eso me lo van a dar los indicadores esto representa una gestión de riesgo orientada a objetivos y la matriz para que puedas satisfacer estos requerimientos tiene que transformarse para conseguir estos mapas de calor por resultado clave asociado objetivo no se puede evaluar frecuencia del evento por impacto se tiene que evaluar impacto por la probabilidad de impacto es una fórmula distinta pero que me permite hacer esta división de la de la matriz de riesgo o mapa de calor en cada uno de los resultados clave que son de importancia y que están asociados con el objetivo así saber exactamente a qué resultado clave específico el riesgo también para que la matriz sea una herramienta eficaz y que me ayude a hacer mejora continua hay que diseñarla de manera tal que se superen las limitaciones que son inherentes a estas herramientas estas herramientas son súper críticas por causa de su diseño y que muchas veces hace que que las decisiones no sean no sean las mejores o que haya confusión al momento de interpretar la información que se obtiene en la matriz aquí hay algunas de esas limitaciones que yo he identificado también están en la norma ISO 31.010 acerca de la matriz de riesgo pero yo he pensado en cómo en cómo superarlas no se pueden eliminar del todo pero sí se pueden se pueden superar bastante bien para que no no afecten los resultados y hago un curso acerca de cómo superar estas limitaciones de la matriz de riesgo para tener una matriz robusta que ayude realmente a hacer mejor ahora el proceso de gestión de riesgo también debe cambiar este tiene que ser un proceso de gestión de riesgo ágil el proceso de gestión de riesgo como se ocupa tradicionalmente se caracteriza por no ser ágil por ser lento de hecho puede demorar hasta meses desde que comienza un proceso de levantamiento y evaluación de riesgo hasta que se entrega un informe y en todo ese tiempo puede ser que los riesgos ya cambiaron o que las conclusiones del informe o los tratamientos ya no son oportunos entonces se necesita un método ágil con el cual el personal que está utilizando esta herramienta se pueda comunicar rápidamente con la dirección acerca de los riesgos que son urgentes de resolver para que se puedan poner los mitigantes de manera oportuna ¿ya? el método que yo utilizo está basado en el proceso de gestión de riesgo que establece la ISO 31000 en 2018 y este esquema ya muestra cómo funciona entonces este es un esquema que funciona orientado a la mejora continua a grandes rasgos el proceso de gestión de riesgo se lleva a cabo de la siguiente manera la matriz de riesgo que se utiliza para el proceso se diseña con una estructura ajustada a un contexto particular definido por los objetivos que se quieren lograr y los riesgos que le pueden afectar a ese objetivo y todo eso se hace en la parte de contexto y criterio luego en la etapa de evaluación el riesgo se divide en tres trozos manejables o servicios manejables la evaluación de eventos de riesgo el análisis de causa de factor de riesgo y el análisis de consecuencia la evaluación de eventos es la que se realiza primero y permite priorizar los riesgos importantes la evaluación después continúa con los análisis detallados de causa y de consecuencia solo para los riesgos que han sido priorizados estos análisis son llevados a cabo por el personal experto quienes también son los que proponen la medida de tratamiento todo se realiza de manera participativa y visual y el proceso que se lleva a cabo el proceso se lleva a cabo mediante eventos CAISEN yo les llamo así para poner en relieve el foco que tiene la mejora continua entonces lo asocio con esta palabra que significa mejora continua y estos eventos CAISEN son facilitados por especialistas de segunda línea cuando el seguimiento de los objetivos y de los indicadores muestran que algo se ha salido de control entonces se activa el proceso de nuevo o cuando hay cambios en los procesos o se debe tomar una decisión que involucra posibles cambios en el perfil de riesgo se activa todo el proceso de nuevo ahora para que sea ágil la herramienta matriz de riesgo tiene que ayudar con eso ¿ya? y yo aquí no les voy a mentir yo he diseñado muchas matrices ¿ya? y al principio de mi carrera mi matriz de riesgo era gigante era gigante porque en esos años cuando yo estaba comenzando pensaba que mi trabajo era recoger la mayor cantidad de información sobre riesgo para luego hacer informes completos entonces la matriz tenía muchos muchos campos después me di cuenta que un indicador de inefectividad de un registro de riesgo es su extensión es decir qué tan largo es y eso me lo enseñó la experiencia ¿ya? cuando la matriz o el registro de riesgo es muy largo eso complica el trabajo porque completarlo se vuelve un tormento y se vuelve lento ¿ya? con el tiempo me di cuenta que lo importante de la gestión de riesgo no eran los informes sino activar la acción de mejora lo más rápido posible es decir el registro y la matriz de riesgo resultante debían servirle primeramente al negocio para relevar evaluar priorizar y priorizar rápidamente los riesgos a fin de tomar acción entonces mi foco cambió y la pregunta ya no era ¿qué campo de información puedo adicionar para mejorar el informe? sino ¿qué campo de información puedo sacar porque no es necesario para activar la mejora? entonces eliminando grasa de esta manera llegué a un registro de riesgo que utiliza tres campos de información sobre el riesgo uno de información sobre el control y los demás son campos para evaluar probabilidad para evaluar impacto y probabilidad de ocurrencia de ese impacto entonces en total el registro tiene diez campos y un registro así es rápido de completar y se consigue agilizar el paso desde la evaluación al tratamiento de los riesgos ya como decía en la metodología tradicional el paso desde la evaluación al tratamiento de los riesgos mediando un informe puede tomar semanas incluso meses pero en la metodología de gestión de riesgo con la mejora garantía el mismo paso puede tomar entre uno y tres días porque lo importante aquí es que el mapa de calor nos diga cuáles son los riesgos importantes a los cuales yo debo hacerle tratamiento efectivo y esto como decía se hace virtualmente utilizando pizarra hoy día la pizarra de Jambor si su organización utiliza Google Workplace sirve muy bien este propósito entonces se dibuja el proceso ahí y mediante una sesión participativa de Yuidea las personas van identificando riesgos asociados a ese proceso y el moderador el facilitador la persona de segunda línea se va asegurando de que lo que se identifique sea realmente riesgo y no sean causas no sean consecuencias no sean problemas ¿ya? luego esos riesgos se evalúan de manera visual en la matriz de riesgo que también se pone en una en una pizarra y así se consigue la evaluación rápidamente entonces los que quedaron en zona en zona de priorización son los que van a pasar a una segunda etapa de análisis más detallado y aquí pasamos a esta otra técnica de la gestión de riesgo para la mejora continua que es los análisis detallados de causa y consecuencia porque el riesgo es efecto de la incertidumbre en los objetivos así es como se define y esa incertidumbre la podemos entender como falta de conocimiento de entendimiento de una situación y que pueda afectar mi objetivo entonces para gestionar bien el riesgo yo tengo que ganar conocimiento así es como el riesgo ya se logra se logra gestionar efectivamente en la medida que yo reduzco esa brecha de conocimiento o reduzco la incertidumbre entonces lo que nos encontramos muchas veces en las matrices son declaraciones de riesgo muy resumidas ya como esta una descripción muy sencilla donde el riesgo identificado se le asocia solo una causa y una o más consecuencias entonces por lo general la causa se corresponde con aquella más próxima al evento y las consecuencias corresponden a las más distantes así leemos la descripción de este riesgo dice que de herida desconcentración se ingresa un destino de despacho roño en el sistema generando la molestia del cliente y posible pérdida económica ya este es un servicio de delivery de entrega de producto entonces así es como nos encontraríamos el riesgo en la matriz y este es el riesgo que se evalúa y sobre este riesgo si queda previsado se piensa en los planes de acción pero hay que preguntarse en primer lugar por qué el empleado podría desconcentrarse cuáles son las causas de esto los factores presentes en su entorno que hacen que él se pueda desconcentrar o por qué podría ingresarse en el sistema un destino erróneo que el sistema no tiene controles hay muchas cosas relacionadas con la causa en las que hay que profundizar para llegar a una comprensión correcta de cuáles son las cosas que se tienen que mitigar porque si solamente se pone un remedio sobre el síntoma no se cura la enfermedad y con las consecuencias pasa lo mismo las consecuencias muy pocas son inmediatas las consecuencias importantes están distantes desde que ocurre el evento hasta que estas consecuencias se producen por lo tanto el evento sigue una trayectoria sigue un camino se propaga a través del sistema llamo sistema la organización y sus controles se propaga a través de este hasta que se producen las consecuencias y es súper importante entender cuál es el camino que siguen estas consecuencias para poder saber dónde colocar los controles mitigantes o de corrección que van a ser efectivos en evitar que las consecuencias más importantes ocurran entonces un riesgo en su visión ampliada ya tiene muchas causas y tiene muchas consecuencias y factores que pueden afectar esas consecuencias como el tiempo y otras cosas y por lo tanto hay que tener técnicas adecuadas para poder analizar todo esto yo utilizo tres técnicas la análisis de factores de riesgo análisis de consecuencias y el análisis de consecuencias por escenario porque el evento también puede cambiar el evento no es único ya voy a curar un poquito más para alcanzar con el tiempo pero lo que quiero decir aquí es que hay más conocimiento en un evento de riesgo para conocer y para ser efectivo en la mitigación del riesgo que se define como falta de conocimiento que afecta al objetivo entonces tenemos que ahondar en el riesgo hay que obtener todo el conocimiento que podamos sobre el riesgo antes de pensar en el tratamiento si saltamos del evento riesgo en su declaración corta al tratamiento corremos el riesgo de equivocarlo ya de no dar con un tratamiento efectivo solo por no conocer las causas raíces o por no conocer bien como ese riesgo puede llegar a materializarse en las consecuencias más distantes y como vamos a levantar toda esta información sobre el riesgo necesitamos un informe que sea adecuado y yo he encontrado que el informe tipo A3 que se utiliza en la gestión de la calidad para resolver problemas se ajusta muy bien a lo que queremos lograr con el análisis más detallado de los riesgos porque los informes que se utilizan normalmente los informes de perfil de riesgo no entregan mucha información estos informes A3 que se levantarían por cada riesgo priorizado y que lo harían las personas del negocio que ya están entrenadas y capacitadas para hacer estos análisis ya entregarían la información que necesitamos para quedarnos tranquilos de que este riesgo fue bien analizado y que las medidas de tratamiento van a ser efectivas un informe A3 empieza identificando cuál es la situación que se debe gestionar en este caso sería un riesgo que está en la zona de priorización o en la zona de nivel de riesgo alto el informe A3 te invita a ahondar en la situación actual de este riesgo si tiene si tiene estadísticas de materialización hay que analizarla para saber cuántas veces se produce el riesgo qué impacto tiene averiguar todo todo acerca de los factores de riesgo las causas que pueden producir este riesgo para luego pensar recién en las medidas de mitigación o las acciones que se van a seguir y esas acciones se tienen que seguir en el tiempo hay que después de poner los planes de acción en en implementación hay que seguirlo para ver si están dando el resultado esperado toda esa gestión que es la gestión que hace real la mejora continua se puede lograr con este tipo de informes los informes A3 ahora para cerrar ¿por qué el foco en la calidad? bueno estamos hablando de gestión de riesgo para la mejora continua la mejora continua es una técnica de administración llamémosla así que floreció en el terreno fuerte de la vida ahí los métodos de mejora ventina se vieron nacer en el movimiento de la calidad que fue muy fuerte en los años 50 60 70 80 y hasta el día de hoy ¿ya? entonces si queremos que estos métodos arraiguen en la organización tenemos que ponerlo al servicio de un objetivo que sea de valor para el negocio y ese objetivo tiene que ser la calidad no hay otro ahora ¿cómo se relaciona la calidad con el riesgo operacional? aquí yo quiero contarle una una anécdota otra historia corta escribir esto no hace mucho en linkedin también y es ¿cuál es el problema de llamarse riesgo operacional? yo fui jefe de riesgo operacional por muchos años y siempre sentí que riesgo operacional era un mal nombre para el área y la razón era esta riesgo operacional es el nombre de una categoría de riesgo que involucra a muchos riesgos especializados entonces para que te pongas en mi lugar y me entiendas un poco mejor y esto quizás te ha pasado a ti también piensa que eres el jefe de riesgo operacional y tu área pertenece a una gerencia con el mismo nombre es decir gerencia de riesgo operacional en la cual también están las áreas de negocio y seguridad de información entonces están en una reunión presentando tu área y dice algo como esto pertenecemos a la gerencia de riesgo operacional que se propiamente tal no es eso confuso que es riesgo operacional propiamente tal en que se diferencia realmente de la otra área de continuidad de seguridad de información como eso no quedaba claro entonces surgía la pregunta natural y que hacen y eso era peor porque había que entrar en la explicación de la herramienta de gestión que componen el framework de riesgo operacional para que las personas supieran lo que sigan esa manera de presentar el área basada en herramienta y no en objetivo daba a las personas en mi opinión una visión fragmentada de nuestras funciones y me hubiese a mí gustado mucho más que las personas que hacen con una sola idea clara del objetivo de negocio que la gestión del área apoyada no pasaba lo mismo con el área de continuidad de negocio y seguridad de información cuyos nombres comunicaban de manera directa y efectiva el objetivo del área o sea continuar de negocio ¿cuál es el objetivo? dar continuidad al negocio seguridad de la información ¿cuál es su objetivo? asegurar o dar seguridad a lo que queremos proteger que es la información de la empresa riesgo operacional ¿cuál es el objetivo? más difícil ¿cierto? entonces quizás coinciden conmigo en que hay que buscar un mejor nombre para el área de riesgo operacional un nombre vinculado más directamente con un objetivo de negocio y ese nombre puede pueden ser varios yo hice una encuesta en LinkedIn para preguntar por un nombre para el área de riesgo operacional que comunique mejor el objetivo de negocio que el área ayuda a lograr aquí está la votación ya hubieron más votos por control operacional pero yo me decanto más por aseguramiento de la calidad y quiero explicarte las razones de eso bueno pienso que un buen nombre para el área de riesgo operacional sería aseguramiento de calidad porque primero la palabra aseguramiento se entiende fácilmente como un producto de la gestión del riesgo al anticipar lo que puede pasar y tomar medidas preventivas o de mitigación se consigue asegurar un resultado obviamente 100% de certeza no va a haber pero la meta es acercarse lo más posible segundo al hablar de aseguramiento de calidad se está estableciendo un objetivo claro para la gestión de riesgo operacional a saber obtener la calidad esperada tercero el objetivo de obtener la calidad esperada es indiscutiblemente un objetivo que agrega valor para la empresa por lo cual se cumple el propósito de la gestión del riesgo de crear y proteger valor cuarto riesgo operacional y calidad están inseparablemente unidos esa unión ya la logran los procesos la calidad un resultado medible que eso obtiene a través de los procesos y el riesgo operacional asegura procesos para que den el resultado esperado por ende el riesgo operacional es contribuyente a la calidad y la calidad es el resultado de una efectiva gestión de los riesgos operacionales quinto lograr la calidad no es fácil la calidad se tiene que gestionar como un sistema y el único sistema que produce calidad es prevención de ahí que la gestión del riesgo cumple un rol crítico al ser la única gestión que ayuda a promover la prevención como cultura mi experiencia me ha enseñado que que la efectividad de la gestión del riesgo operacional será tan buena como la madurez del sistema de gestión asociado sexto existe un estándar de aseguramiento de calidad que ISO 9001 si las áreas si las áreas de riesgo operacional lo adoptaran como buena práctica su gestión sería más fácilmente integrable con ISO 27001 con ISO 22301 que ya son modelos utilizados por áreas de continuidad de negocio y seguridad de información respectivamente entonces sería más fácil integrar el modelo completo de riesgo operacional séptimo ya hay normativas en riesgo operacional que recomiendan a la empresa regular seguir las buenas prácticas de ISO 9001 para gestionar la fuente de riesgo operacional que se llama procesos octavo al abrazar la calidad las áreas de riesgo operacional tendrían que abrazar también un compromiso con la mejora continua lo cual jalaría sus herramientas a nuevos usos innovadores en conclusión para mí el nombre de aseguramiento de la calidad es el mejor nombre para las áreas de riesgo operacional por la razón de que permiten gestionar la fuente de riesgo operacional llamada proceso con un objetivo claro a saber lograr la calidad esperada en este nicho la área de riesgo operacional podrían dotar de propósito todas sus herramientas poniéndolas al servicio del objetivo siempre necesario y siempre de valor de mejorar la calidad esperada entonces mi tesis es que la calidad podría ser incorporada al modelo de gestión del riesgo operacional como la especialización de las áreas que hoy se llaman riesgo operacional y que recogen todo lo que instruye la normativa y que no queda dentro de los dominios de continuo negocio ciberseguridad y seguridad de información típicamente la área de riesgo operacional se hace encargo de los procesos matrices de riesgo indicadores riesgo proveedores base de atopérdida riesgo nuevos productos y todo esto son un mix de cosas que se centran en gestión del riesgo pero si el riesgo ayuda a cumplir el objetivo entonces la pregunta es a qué objetivo de la organización se podría enfocar en el área de riesgo operacional entonces cambiándole el nombre al área creo yo es un primer paso para dar coherencia a sus herramientas y ponerla al servicio de un objetivo que sea importante para el negocio aquí está la fuente de riesgo operacional llamada proceso y podemos ver como en una curva de madurez en el sistema de gestión los niveles de riesgo disminuyen entonces adoptando una práctica de sistema de gestión como hizo 9001 para gestionar la fuente de riesgo operacional que los procesos se puede reducir los niveles de riesgo existentes en los procesos y la gestión del riesgo se integraría en estos modelos porque la ISO 9001 ya incorpora la visión del pensamiento basado en riesgo como yo lo veo este es el modelo que yo propongo estas áreas de riesgo operacional ya podrían cambiar su nombre de aseguramiento de la calidad volverse una área especializada en un objetivo del negocio que sería la calidad y las funciones transversales de gestión de riesgo como mantener la coherencia de la metodología y desarrollar el modelo integrado de gestión de riesgo podría la alarma que ella me está avisando que es tiempo podría ser asumidas por un área de riesgo integral transversal en la gerencia de riesgo operacional es un modelo posible como yo lo veo en este modelo que es descrito con orientación a la mejora continua al objetivo de la calidad para agregar valor a la gestión a la empresa a través de la gestión de riesgo vinculándonos con estos propósitos para vencer el problema que yo llamé la grieta que causa el enfoque en cumplimiento en LinkedIn cuando yo planteé este tema recibí muy buenos comentarios y algunas experiencias confirmatorias de personas que sus modelos de gestión de riesgo operacional en su empresa habían agregado el complemento de la calidad con muy buenos resultados una persona incluso había llamado al área de riesgo operacional calidad operacional y funcionaba junto con contenido de negocio y seguridad de la información entonces esa era la presentación que yo les traía a ustedes hoy ahora con el tiempo que nos queda estoy abierto a responder a cualquier pregunta que deseen deseen hacer muchas gracias David efectivamente yo tengo un comentario y luego vamos a iniciar las preguntas las preguntas que están canalizadas por ejemplo hay una institución financiera en Colombia la unidad de riesgo operacional forma parte de una gerencia de calidad y el jefe de riesgo operacional su enfoque es un tema más de calidad de procesos me comentaba que la merma la merma de calidad que es el error la ineficiencia ellos tienen por lógica mejorar procesos para reducir la merma este este error de la ineficiencia del diseño ejecución de procesos operativos manuales y tecnológicos pues se gestiona como un tema más de calidad para optimizar procesos y para generar valor desde el punto de vista de esta definición que tú utilizas de una desde un punto de vista de calidad entonces me suena bastante lógico el concepto que aplicas porque al final la ineficiencia del proceso cuesta dinero la ineficiencia de un desarrollo de un proyecto de un proceso mal diseñado un proceso mal diseñado implementado tiene un costo para la empresa y muchas veces ese costo de las empresas se traduce en la pérdida operativa en un momento una persona que era ingeniero de calidad me dijo Yuri para nosotros el riesgo operacional es calidad no él era de una fábrica y me contaba que para ellos riesgo operacional es la merma es la ineficiencia el error del proceso que para ellos operacionalmente hablando el riesgo operacional era que yo diseñe o ejecute o diseñe un sistema o una aplicación o ejecute un proceso que ocasione una pérdida operativa que genere un error y que eso pueda ocasionar un impacto negativo a los objetivos de la organización vamos a iniciar las preguntas ya para no abrirnos mucho tenemos unas cuantas consultas ya Norman Ramírez desde Colombia se nos acaba de unir vamos a iniciar rápido esta presentación para que no no nos debiemos mucho de los tiempos una primera pregunta de J. Navarro dice en los propósitos sociales de la gestión de riesgo personal capacitar y generar una cultura de riesgos en los procesos de los gestores ayuda a la empresa al propósito de contribuir cultura de riesgos ¿cómo ves el tema de la cultura de riesgos y este objetivo de calidad? ¿va en sintonía? ¿va alineado con este objetivo? por supuesto para mí la cultura de riesgo es sinónimo de personas siendo autónomas en gestionar el riesgo y para que eso pueda pueda ocurrir la persona necesita ser capacitada entonces pero no solo la capacitación sino porque con la capacitación tú le entregas el conocimiento pero lo que necesitas también es proveerle de un framework de un sistema que la persona pueda seguir por cuenta propia de manera autónoma ¿ya? hasta que eso no pase no podemos decir que hay real cultura de riesgo porque hasta que todas las personas están involucradas no se puede decir que hay cultura de riesgo entonces en un modelo tradicional donde las personas saben de riesgo gestionan riesgo cada tres, seis meses solamente cuando el equipo de riesgo operacional llega para hacer su evaluación no podemos decir que eso es cultura estamos hablando entonces que tenemos que cambiar la cultura organizacional o alinear la cultura organizacional con este concepto de cultura de riesgo para que se generen estos puntos de contacto en la cual la persona incorpore inherentemente a su proceso la gestión de calidad para que diseñe ejecute procesos aplique de calidad y genere obviamente una capacidad de calidad en sus procesos exactamente las herramientas las tiene las tiene que tener él y les tiene que servir a las personas del proceso para hacer gestión de riesgo todo el tiempo mira para mí fue bastante obvio cuando trabajaba en áreas de riesgo que las pocas personas que éramos en riesgo operacional no podíamos estar en todos los lugares donde podía ocurrir un riesgo ¿ya? y solo nacíamos presentes en los lugares donde los riesgos ocurrían cuando ya ocurrían que había que recoger los pedazos pero hay una persona de la organización en cada lugar donde puede ocurrir un riesgo eso sí hay entonces llevando el pensamiento de hacer un riesgo a esas personas que están en un lugar donde puede ocurrir el riesgo es la única manera de ser efectivo en prevenir el riesgo ellos deben entender este concepto y usarlo como parte de su día a día para prevenir errores fallos y para mejorar los procesos esa es la única forma de lograr cultura sostenible de riesgo en el tiempo que agregue valor todas las personas